Es genial que todos estos pilotos famosos quisieran ayudar. Te sorprendería la cantidad de interés por las llamas que hay en la comunidad automotriz. Soy una llama. Soy una llama. ¡Somos llamas! Apoyen al fondo para las llamas. El cambio que den cambiará sus vidas. Pero no mucho, porque, bueno, son llamas. ¡Alto! Milo. No puedes estar en este estadio. Eres inseguro, un riesgo, una amenaza, un peligro y muchos otros sinónimos. Atrás, Elliot. Milo tiene derecho a estar aquí igual que todos. Más. Su mamá organizó esto. Además, no puedo irme. Es la primera carrera de Dioyi. Bueno, no quiero decepcionar a un perro. Damas y caballeros, el piloto legendario Rossi Wallace. Bienvenidos a la primera carrera por las llamas. ¿Están listos para salvar a las llamas? ¡Sí! ¿Salvar a las llamas? ¡Sí! Para comenzar, el auto de seguridad los guiará en la vuelta de formación. Y un afortunado miembro del público será elegido para estar ahí. ¿En el auto de seguridad? ¿Cuyo único propósito es la seguridad? ¡Ay, déjenme ser yo! Por favor, por favor, por, 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 por favor. Y el ganador es... ¡Milo Morphe! ¡Oigan, soy yo! A no ser que haya otro Milo. ¿Hay algún otro Milo Morphe aquí? ¡No! ¡Jú-jú! Milo en el auto de seguridad. ¡Qué irónico!